Escuchemos al profesor Fabián Bustos y al defensor William Rivera después del triunfo de su equipo en Barcelona 3-1 en el Monumental. A Barcelona le falta por mejorar y qué porcentaje está lo que usted desea del equipo. Bueno, buenas noches a todos. Primero agradecer a Dios que el día de mi vida, de este grupo, de mi familia, la gloria para él. Bueno, muchas cosas. La victoria es importantísima. Es bueno haber convertido goles, pero los chicos y nosotros como cuerpo técnico sabemos que tenemos que mejorar. Por ejemplo, la pelota parada fue algo que nos hicieron daño o por lo menos que nos inquietaron bastante, nos cabecearon mucho. Después en algunas cosas, posesiones muy lentas, a lo mejor en salida, que es algo que nos gusta también, pero que tenemos que hacerlo más rápido. Bueno, y algunas otras cosas también en lo táctico, más que todo defensivo, que tenemos que trabajar mejor para ocultar nuestros defectos y tratar de aprovechar nuestras virtudes. Pero muy agradecido porque estamos en formación, porque somos un equipo nuevo, con varios jugadores del año pasado, una buena base, pero con otros chicos nuevos y un cuerpo técnico nuevo. Y estamos en formación y dentro de esa formación hicimos dos partidos que creo que los manejamos bien y que fuimos superior al rival. Pero consciente de que vamos a seguir mejorando y vamos a seguir trabajando para mejorar. Siguiente pregunta. Mario. Profe, ¿cómo le va? Felicitaciones por esta victoria. Por favor. El botón, Mario. Marcel. 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 El botón, ahí está. Dale. Profe, sabiendo de que toca mejorar al Barcelona Sporting Club en los futuros partidos, ¿qué le deja de satisfecho este compromiso sabiendo de que le toca Sporting Cristal? El otro juega aquí en el Estadio Monumental y sabiendo que es un rival de cuidado. Muchas gracias, profe. Muchas cosas. Ahora cuando, después que cene con la familia, que vea a mi familia, ya voy a empezar a ver el partido y todo lo que ahora recuerdo que tenemos que corregir, más lo que veamos en el video y ya mañana empezar a trabajarlo, ¿no? Obviamente que los chicos que jugaron hoy tienen que hacer recuperación. El otro grupo mañana vamos a hacer fútbol. Ya pensando vamos a enfrentar a un equipo duro, difícil, que juega similar a Independiente del Valle, un equipo que juega 4-3-3, con mucha posesión, con extremos. Lo he visto jugar el año pasado, el mismo entrenador. Bueno, primero analizar, mejorar lo nuestro y obviamente tener en cuenta lo que hace el rival. Es una semana larga que entre medio tenemos también dos partidos. Obviamente son partidos amistosos, pero que tenemos que cumplir. Y el grupo que hoy hizo el esfuerzo máximo, ellos no van a ir, los demás sí. Tenemos un plantel importante, así que tratar de hacer dos buenas presentaciones. También lo amistoso, que no importa tanto el resultado, porque lo que nos importa son los oficiales. Pero sí, cosas para mejorar y que seguramente en la semana esta que tenemos vamos a seguir creciendo como equipo, mejorando y corrigiendo lo que hacemos mal.